Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues resulta que mi chile habanero se me llenó de larvas de mariposa, de orugas. No sé si la alcanzan a ver, ya saqué otras. Voy a retirarlas manualmente, las voy a echar en un frasco de yogur y las voy a aventar al monte. Todas estas les saqué a la planta de chile. Si se dan cuenta hay un chile ahí. Se los voy a mostrar bien. Vean la abribona, la gruga abribona ya estaba comiéndose mi chile. Ni modo, perdí uno. Pero pues ahorita los voy a ir a dejar ahí al monte, el monte que está atrás de mi casa, para que puedan comer a gusto sin dañarme mis cultivos. Porque también ya le dieron cranes al camote. Bien, pues vamos camino a este montecito que se ve aquí enfrente. Llevo aquí mis orugas y está lleno de maleza, de amarantáceas, del bledo, que cuando está chico se llama quelite, pero ahorita ya está grande. Y las vamos a depositar ahí, ellas solitas se agarran, van a encontrar comidita, van a crecer y van a ser mariposas. Y a mí me van a dejar mi chile en paz y así lo voy a estar haciendo con todas las orugas que vea. Vi otra pero ya no la localicé. Un saludo, buena vida sostenible y control biológico sostenible también. Bye.